Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de su santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día aventuroso Sus amigos, parientes y yo